Bueno, este es uno de mis palos del flamenco favorito. Yo no soy muy flamenca, pero también le pega al flamenco, ¿no? Esas interpretaciones un poco más dulces, como hacía, por ejemplo, Vallejo o Valderrama, que son mis referentes. Así que nada, un trocito de colombiana para todos vosotros. ¡Olé! 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 Quisiera, cariño mío, quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras, y que tus labios, y que tus labios con lo mío en un beso se juntaran, y que no hubiera en el mundo nadie que los separara. En el gran tren del olvido, en el gran tren del olvido, se fue mi querer primero. Y se fue, y se fue en un suspiro agitando su pañuelo, mientras que yo me quedaba llorando. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! el consuelo Ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Cantemos los dos Que cantando que la colombiana Que saben a besos cantar por los dos Vuelvo a ti Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti Vuelvo a tu cafeta Hay que moliendo el café del cariño Volar con mi niño mi azúcar será Ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Cantemos los dos Hay que cantando que la colombiana Que saben a besos cantar por los dos Arriba Se acabó Por es que sue Antonio 真的很 gran Volvido a los dos Edición Tal vez Adiós Gracias.